Tras su puesta en marcha el pasado mes de mayo, los 200 patinetes eléctricos públicos con los que cuenta Oviedo suman en la actualidad unos 7.000 usuarios activos. Son las personas que se han descargado la aplicación necesaria para su manejo. Pues está bastante bien, la verdad. Para moverte por Oviedo, de ir a casa, al trabajo, para dar una vuelta por Oviedo, está bastante bien. Hay muchos por Oviedo, muchos puntos, entonces, bastante bien. Bueno, por un punto está bien que sean públicos, pero el servicio de los patinetes no es muy bueno. Porque a mí mismo un día lo usé y me calculó dos patines y siguió corriendo y corriendo que ya no lo uso porque tuve que cancelar. El 80% de la flota se utiliza diariamente a una media de dos viajes y medio por patinete. El centro, las universidades o el entorno de Lucas son las zonas de mayor demanda. Los usuarios son en su mayoría gente joven que utiliza este servicio sobre todo los fines de semana. Por eso, algunas de las incidencias detectadas más frecuentes tienen que ver con alcoholemias, dado que cada patinete incluye un test que detecta el consumo de alcohol en el piloto. El ayuntamiento trabaja ahora para elaborar una ordenanza que regule estos nuevos vehículos de movilidad urbana. Hay una cierta colección, producto de la interacción entre el tránsito peatonal y el de estos medios, que es necesario regular para dar seguridad tanto a los usuarios de los patinetes como de los propios peatones. También para ampliar el servicio de alquiler al de las bicicletas eléctricas mediante un contrato que saldrá a licitación próximamente.